11 de la mañana de un día cualquiera, sector sur de Santiago. Uno a uno comienzan a salir de sus casas. Y viejo también, va con el otro viejo. Van los dos, van los dos. Van los tres para allá, van en el paradero, ojo. La rutina es exactamente la misma de lunes a sábado. Todos viven en el mismo sector. Se ponen de acuerdo y se juntan en el paradero del recorrido 302 de Transantiago. Mayoritariamente son hombres mayores de 30 años y de apariencia normal. Esa es la clave, pasar inadvertidos. El anonimato es su capital. Oye, ahí está el alto, va con dos mapas, va al paradero. Sabemos que se van a contar ahora en el paradero que está a una cuadra. Ya están listos los seis, esperando que pase la 302. Fíjese que todos tienen algo en común. Portan mochilas, pieza clave en el robo que realizan y que les explicaremos más adelante. Se ven tranquilos y relajados, como cualquier chileno rumbo a su trabajo, donde siempre hay espacio para una bromita. Llega la 302 y cinco de ellos se suben. Luis Calfín se aparta del grupo y junto a un séptimo compañero abordan un lujoso auto. Pero todos llegan al mismo destino. Va en un volvo, nos están diciendo que aparentemente irían al metro, donde sabemos que ellos andan con la técnica del torero. Se van a bajar en el metro. Se bajaron, más cabina al metro. Todo parece tranquilo en el andén. El grupo de lanzas ya está instalado. Horacio Campostoro. Registra dos condenas por hurto simple. Una por robo por sorpresa y otra por violación de morada. Además, ha sido detenido nueve veces por distintos delitos. Llegó la hora de empezar a trabajar, como ellos dicen. Apenas entran al vagón, se separan y se ubican estratégicamente. De ahora en adelante, solo se comunicarán con gestos y señas. Empiezan a mirarse. El grupo ya eligió a una posible víctima. El encargado de identificarlo es Carlos Acevedo. Mantiene una condena por robo y tres por hurto, más cuatro detenciones por otros delitos. Luis Calfín es el designado para intentar el robo. Figura con tres condenas por hurto simple. Una por robo por sorpresa, otra por hurto de especies y una última por conducción en estado de ebriedad. Luis Calfín se para y avanza hacia la víctima. Realiza un movimiento suave y preciso, casi imperceptible. Esa es la gracia del método usado por estos individuos, el conocido torero. No sabemos si hurtó o no, pero inmediatamente se bajan y cambian de vagón. Otra actitud típica que los delata. La técnica será la misma, mimetizarse con el resto de la gente e intentar nuevamente sustraer un teléfono o una billetera, dos de las especies que más roban en el metro de Santiago. Carlos Acevedo lo intenta, pero sin éxito. Para no despertar sospechas, se bajan del tren.